Breves del espectáculo. Shakira y Camilo provocan una locura con remix de Tutu. Bienvenidas y bienvenidos. Les comento que el cantante colombiano Camilo ya vio su sueño hecho realidad al presentar oficialmente el remix de su tema Tutu junto a la cantante barranquillera Shakira. Luego de que hace algunos días la cantante Shakira sorprendiera a millones de fanáticos alrededor del mundo, tras mostrar su gusto por el más reciente sencillo musical del artista Camilo Echeverry. Tutu junto a Pedro Capó, ahora la cantante hace parte del remix de este sonado tema. De hecho, fue la barranquillera quien le propuso a Camilo hacer una nueva versión de esta canción, la cual dice que ha tenido en su mente desde hace un buen tiempo por su pegajosa letra y ritmo. Camilo casi enloqueció cuando se enteró de que Shakira, la famosísima Shakira, estaba interesada en su tema. Sin pensarlo dos veces, escribió que sí, que la cantante de más éxito de su país en los últimos tiempos podía hacer lo que quisiera con su tema. Tras la aceptación de Camilo, quien se sintió honrado por dicha propuesta, los artistas estrenaron el remix de la exitosa canción. Muchos supimos que estos dos cantantes se encontraron en Barcelona, España y compartieron con el mundo una selfie que enloqueció a los fans de ambos músicos. Shakira se comprometió de una forma muy hermosa con sus seguidores. Ustedes lo pidieron y lo que quieren de mí lo tienen, escribió la cantante en sus redes sociales anunciando el lanzamiento. Por su parte, el intérprete de No te vayas, escribió en su cuenta de Instagram, pa' que se emocionen como yo cuando escuché el Shakira, Shakira, ja, 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 ja. Mientras al fondo sonaba su colega y compatriota. Además, por medio de sus historias en la red social, destacó que, aunque muchos suelen celebrar momentos especiales como este, con champán, él lo hizo con un delicioso cereal. Fue Shakira quien se encargó de hacer la presentación oficial del tema por medio de Twitter. En el tema, esta vez es la superestrella quien entra en los coros y un par de versos más. Sin duda, el anuncio dejó muy emocionados a los fanáticos de ambos artistas y esperan que el tema se convierta en un completo éxito, así como la versión original. Yo estoy completamente seguro de que esta colaboración ya es todo un éxito. ¿O tú qué piensas? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. Hasta la próxima.